Cuarto día de la Ruta Campera y les voy a mostrar cómo dormimos en el interior del camper. Por favor no se fijen en el desorden que hay. Tecolato es una persona que casi no ha estado saliendo, pero es el que está grabando toda la Ruta Campera. Tenemos los reclamos que ustedes vieron y pues con el clima que está acá arriba, pues dormimos a gusto. Ahí está el famosísimo Sam de Ya Cuéntame Más, by Sam Garena. Miren, en el piso, con una colchoneta, todo, todo el regadero de cables para las baterías. Ahora nos dirigimos a la parte de aquí. Miren, así duerme Jesús Novello. Está raro, está big. ¿Qué onda? Buenos días. Ay, no. Arrancar. Buenos días frijoles, que chen mío. Oye, ¿no me limpiaste con el papel? No, pero no. Cuarto día de la Ruta Campera. Iniciamos el día, al rato. Último día, último día. Así que vamos con toda la actitud. Con todo menos con miedo. Así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy para la Ruta Campera. Para, 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 para. Hacia el otro lado. Hacia aquí otro lado. ¿Qué? Échate un poquito más para atrás, échate un poquito más para atrás. Ahora sí. Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Espacio. Nos quedamos sin agua y vamos a cargar un poquito ya para el último día de la ruta. Allá. Allá. Ahí. Y que baje la llave. ¿Cuántos se necesitan para cargar un tanque de agua? Creo que le estoy echando donde va la gasolina. Y aquí sirve para que ellos se quedan sin agua, los del pueblo. No, no, no. Y aquí vienen a llenar sus, para tener agua en sus casas. Es correcto. No, no, no. Cada quien tiene su toma, pero tengo entendido de que aquí en la población un determinado tiempo abren la bomba para que se abastezcan de agua. Ya después lo cierran un rato. Ah, ok, ya. Muchas gracias, ¿eh? No, no. Ahí estamos listos. Ahora sí cargamos de agua. Nos vamos al siguiente destino. Ya nos podemos bañar porque tenemos dos días sin bañarnos. Vamos, Vic. Dale. Fuerte. A ver. ¿La llave qué la tiene? ¿La llave? Casi llove. Agarren la puerta, ve. Este color. ¿Y si no tenías agua, güey? No, güey. Ya sale. No estaba lleno, me dijo el señor cuando lo entregó. Pero pensó que nos iba a dar. Si alguien agarre la puerta, denme un radio, güey. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vete, quebrándote. Gira la guía a la derecha. Eso, eso, eso. Esta mierda, güey. Sí, güey. ¿Qué va a hacer esa madre? ¿Listo? Nada más era sacar. No sé cómo vaciar, güey. Yo sé, a mí, yo se me acuerdo de cómo era. ¿Sí? Sí, güey. Imagíname. La paquera empezó a hacer así. ¡Cerro! Y piensa estar aquí en el camión así. Y piensa estar aquí en el camión así. Empieza a salir por acá. Madre, huele a mierda, güey. Viento en popa. Ya, ya, güey. Ahora sí, güey. ¿Quién se va a bañar? ¿Te bañas? ¡Ale, güey! Eso es lo que hemos vivido todos los días. Quien va a estar ahorita. Bañarse va a ser una travesía porque nunca le hemos hecho en movimiento. Pero necesitamos ya movernos porque nos está ganando el tiempo. Este, güey, ¿quién se va a bañar primero tú, Sam? Vas a romper. Yo hasta creo que se está cayendo. Cuidado, tú estás loco. Tienes que ejercitarnos, güey. Hemos tragado muy mal estos días. Yo me baño primero, güey. Vale. Vamos. Espera, güey. Espera, güey. Checa ahí. Ahí se lo va a tirar. La verdad. Está loco, la gente. Visto, ¿qué talla eres? Miriana. Miriana. Tíraselo, güey. Tíraselo. Mira, güey. Güey, güey, Sam, güey. Ve a Sam. No velo. No sé qué pasa. Esta madre no funciona. Ya nos podemos bañar todavía. No hay agua. ¿Qué hacemos? Sí hay agua. No sale, güey. ¿Cómo no, güey? No sale, te lo juro. Deja abierto, güey, para que cale. ¿Está abierto? Sí. No sé, güey. Guay. ¿Pero empezó a salir? Mi madre. No, se hacía puro. Y luego ya no salió. ¿Y del lavabo sí sale? Sí, güey. Creo que llenes. ¿Mostellas? No, güey, ya deja de salir, güey. A ver. No, sí, güey. Ve. Vamos a esperar que ya no hacemos un movimiento, güey. ¿Ah? Vamos a esperar que ya no hacemos un movimiento. Vamos a ver qué pedo. Ponga música, güey. Así puede, así, viejitas, viejitas, pero bonitas. Ah, mierda. Aquí había un USB, puede ser que el don tenga, ¿no? Así es, ¿verdad? Viejitas, pero bonitas. Pues si no se... Pero si la carpeta no se llama viejitas, pero bonitas. No vale la pena. Sí, tío. ¡Va! ¡Eh! 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 Mi jacalito bondito en mi terrenito y ahí viviremos Aquí está la fiesta Este era mi jacalito rodeador de pachulí Este era mi jacalito para perro más Voy a salir a la carretera No creo que es un pinche tramote hasta la carretera ¿No está muy largo el tramo? Sí, güey Sí, hay que ir por Yashkava, güey Vámonos Váganse para atrás Y te metes así, güey, y te echas para atrás Cuidado, güey Ahí lo hago, por acá Ten cuidado Dale, dale, dale Dale, va a pasar Cuidado, cuidado, güey, por aquí Espérate, güey, espérate Va a pasar Dobladas ¡Para, para, 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 güey! ¡Alte para atrás, alte para atrás! No te lo hicieron, güey, tienes cabrera ¡Alte para atrás, güey! ¡Alte para atrás! ¡Vámonos, güey! ¡Dime acá el bote, güey! No, no, no ¡Para atrás, para atrás, para atrás, no, güey! ¡Para atrás, no! Un poco, Vigo, un poco para adelante, güey Un poco No te pades de lanza Espérate, espérate Solo para que yo cierre la ventana Ya, cierra, tengo Mejor vente hacia esa calle ¡Alte para atrás, güey! ¡Pero despacio, cabrón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, vic, dale, dale! ¡Para atrás, dale! Pero acá hay un surgo que está metiendo ¡Dale, dale, dale, dale! ¡La ventana, la ventana! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, espérate, espérate! ¡Alte para atrás, güey! ¡No me lo puedes salir! ¡Para atrás, güey! ¡Vamos, vamos, señor! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dale, güey! Creo que está mejor lo que dice este cabrón, güey ¡Échate para atrás! Aguanta Lalo, va a pasar la señora del Mazda, aguanta, 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 me va a pasar la señora, a derecha Vic, cierra tu guía, no, no, cierra tu guía a la derecha, cierra tu guía, a la derecha, a la derecha, voy a hacer lo que está mejor, me voy así, y me echo de reversa, tengo más espacio acá, aguanta Lalo, aguanta, quédate ya, se va a echar para adelante, y va a echar reversa, y va a quedar de frente para la carretera, adelante, échate más para adelante, todavía tienes, para que puedas abrir, échate más para adelante, sí, sí, es mejor así, para que no vaya a chocar otra vez, o pegarse el poste, quiebra, 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 échate, es una moto, tráete, ten cuidado, dale para adelante, parate güey, jodiste la ventana güey, esto lo arreglamos, esto lo arreglamos, cómo la jodimos güey, güey, qué pasada ya cabrón, ya fue para adelante, pues ya güey, encójala, ya, listo, más perras, toda la aventura de hoy, es puto salir, es de pelas, la fue, la puta tenemos como una orange, chavaca, cabrón, está sin pedos, está vuelta, sin pedos, la puta, pues se le tocan las fáciles, así, la puta, la ruta, la pera, ya se fue, ahí, aparte, ¿sabes qué?, el espejo, alguien va a componerlo, para que, está, está para abajo el espejo güey, a ver si lo puedo hacer para aquí, desde acá, este güey, es así, así, a ver este, este de arriba, el de arriba, empújalo, 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 más, 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 un poquito para abajo, abajo, ahora para acá, a la derecha, a la derecha, allá, allá está, y ahora el de este lado, güey, el de este lado. Está cayendo. A ver, pásenme el desarmador, güey, no hay desarmador acá. Mi navaja, mi navaja. Ven con este, güey, toma, güey. Te voy a ayudar. Ya quita la mejor esa madre, güey. Se va a caer, güey. A ver, déjame, le voy a amar una soga, güey. Vamos a reparar el camper con lo que tenemos a la mano. Recuerden que todo buen mexicano se debe reparar las cosas con cualquier cosa que tenga enfrente. El chiste es que sea funcional. Vamos. Ideas de pobre en un minuto. Ese plato de unicelo. ¿Esta, güey? Ándale. Vamos al plato de unicelo, güey. ¿Ah? ¿Y luego con qué limpiamos ya, güey? Bajado con eso. Dale, Vic. Salgo, coño. ¡Párate, Vic! ¡Párate, Vic, coño! ¿Qué es? Coño, pues, a las mamás se están haciendo todos. Ya, ya. Güey, te estás rompiendo la madre. Y ahorita en yoga panza se va a soltar. Se va a quitar. Quiero regresar a mi casa, güey. Es que yo les da una gasoletita, alguna toma. A dónde te lo esperas. ¿Ven cómo ando en calzones, sucio? No puedo ni bañar. ¿Cómo p*** vos? ¿Qué tal la ruta acá afuera? Miren su seriedad al manejar. Ojos en el camino. Brazos firmes. Acelerando con la uña, nada más. Miren la puta de reír, güey. Papá, me dio de puta madre. Pinche coraje que hicimos. Lalo, ya se le suciaste hasta las diabetes. Se le dio a Lalo. ¡Ay, güey, cuidado! Regresamos al mismo lugar, güey. Holcá. Holcá de Zotuta. ¿Es un cenote? Mira, se ve clarito. Pero no es para bañarse. Frijoles, en nuestra travesía de la ruta campera, pasamos por un poblado que nos llamó mucho la atención. Y nos llamó mucho la atención, otra vez, como campechano, repito dos veces, es su precioso cenote inexplorado, que se llama Chutzonot, que significa cenote calabozo. Tiene una historia, una leyenda muy peculiar que está ahí plasmada para todos los que vayan a pasar o quieran venir a conocer a este poblado que se llama Tavi, que pertenece al municipio de Zotuta. La historia es muy peculiar de este cenote. Platica la historia, la leyenda, que una vez llegó a este poblado un señor en su caballo que le gustó una dama, una dama y le gustó el pueblo, pero la dama, o sea, la chica ya tenía novio. Pero pues a él no le importó y él quería quedarse con ella. Y se acercaban las fiestas, por lo menos las tradicionales corridas. Entonces le dijo el señor que había llegado al pueblo, a la chica, le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme contigo. ¿Por qué no le dices a tu esposo, a tu pareja que se meta a torear? Y el toro, pues, lo va a matar. Y, pues, él, por tal de no quedar mal contigo, se va a meter. Claro, le dijo la chica, está bien, perfecto que sí. Entonces el ganadero, obviamente que trae los ganados, los toros, había escuchado lo que este señor había dicho a la chica y previno al esposo de la dama y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a torear. Y, pues, bueno, agarró, aprendió todo el rollo y llegó el día y se aventó seis toros, pero perfectísimos, que todos quedaron impresionados, incluso el querido, el amante de la dama, y le dijo, el número siete o el séptimo toro, no lo vais a torear porque ese voy a ser yo, le dijo. O sea, por lo que entendí que era un ishmen, o sea, un brujo que se podía convertir. Entonces, tanto ya se había levantado el cuello el chavo durante la corrida que este empieza a torearlo y todo el rollo y el ishmen se escapa del ruedo y empieza a correr y venía atrás un jinete con su caballo que intentaba alasarlo, se sale del ruedo y de mi lado izquierdo, por allí, está plasmada la huella del toro y del caballo, porque ahí les va. El toro brinca hacia el cenote y el caballo, cuando pega el salto desde donde ven ahí, por obra de la Virgen de la Concepción, el caballo salta todo, este pedazote de hueco así, lo salta el caballo, quedando totalmente ileso y el toro se fue a las profundidades del cenote. O sea, es una historia, una leyenda, pues, del pueblo que realza el pueblo, es muy impresionante y de ese ladito se puede ver la marca de donde brincó el toro y el caballo. Bueno, esta es la huella del caballo y la huella del toro que está aquí impregnada en una piedra en laja. Este tipo de cosas y de lugares es lo que nos podemos encontrar en las comisarías. Aquí se llama Tabi, esto no es una cabecera municipal, obviamente tampoco es conocido, pero es impresionante llegar con el camper y poder ver un cenote enorme. Es una cosa muy grande, no es un cenote en el que te puedes meter a nadar, pero es un lugar para apreciar la vista, es un abismo completamente, el agua está verde, está estancada, ya está contaminado este cenote, pero no deja de ser impresionante. Además hay ruinas, podemos ver hay una iglesia o algo así, abandonado ya en ruinas, y aquí pues muchas lajas y también piedras que se utilizaban para recolectar agua. En nuestro trayecto hemos visitado diferentes comisarías como me han visto y lo que me llama mucho la atención es que hay demasiados cenotes como este que no son conocidos y no sabe la gente que están en Yucatán. En todo el estado nos hemos encontrado cenotes a donde quiera que vayamos. La iglesia que ven a mis espaldas es la iglesia llamada La Concepción, donde hacen aquí pues sus misas y eventos tradicionales y culturales que para la comisaría de Tabi pues son muy importantes. Y de este lado hay una estructura pues muy antigua y como estas en Yucatán hay demasiadas. Así que si quieres conocer el cenote que es llamado El Calabozo, ven a la comisaría de Tabi. Hemos llegado al municipio de Sotuta después de muchas paradas técnicas para llenar agua, para tirar los líquidos que pues ya hay que tirar del camper. Y ahorita pues vamos a comer. Es rico aquí en Sotuta. Gran variedad. Creo que es el primer día que vamos a comer algo muy diferente. Así ya lo merecemos. Estoy sudado, estoy cansado. y pues ahorita pues nos vamos a bañar y estamos cerca de nuestro destino, las lagunas de Yalajau. Me sigue mucha gente. Allá humildemente. Nada, 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 familia. Hasta que por fin, como dije, dice Lalo, vamos a comer algo digno. Mis papilas gustativas, mi lengua, mi estómago están preparados para recibir este sabor. Siempre quise conocer Sotuta, acabo de cumplir un sueño más. Gracias, familia, a todos ustedes. Y les quiero presentar a mi nueva pareja que se llama Víctor. Pues estamos aquí en Sotuta. Ya pasamos a llenar el estómago. Tenemos muchísima hambre. Nos encontramos con este local muy bonito que se llama Corazón del Alma y pedimos de comer. Aquí venden de todo. Pedimos salitas, ceviche, asada, costillas también había, unos nachos bien cargaditos y al final nos regalaron una piña colada. La verdad está bien rico. Sí les recomiendo que vengan a comer aquí si visitan Sotuta. Hola, mi nombre es Jordan. Bienvenidos aquí. Tenemos unas grutas subterráneas que están a 8 metros por debajo del nivel del suelo. Es un recorrido familiar. Son más de 100 metros para caminar. Tiene iluminación, tiene puentes, tiene barandales. Sí, y tenemos nuestras certificaciones de uso de suelo y de protección civil que nos califica como un lugar turístico de muy bajo riesgo. El recorrido dura aproximadamente 50 minutos. Como les expliqué, a través de puentes y barandales en un lugar muy seguro para que pase todo tipo de puentes. Otro tipo de escalera se llama de paso alternado. Está diseñado para que la bajada sea más cómoda, más segura y puedan acceder adultos mayores, niños y mujeres embarazadas. Y vamos a bajar utilizando los dos pies, así como voy a ir para que puedan ver. Ya. Como bien escucharon, pues esto era un pozo. Ya se empieza a sentir muy fresco aquí. 6 metros los encontramos ya y se empieza a sentir fresco por acá. Y esto era un pozo, como comento. Frijoles es muy y bastante impresionante. Me dio un poquito de ansiedad, no lo sé. Bueno, de por sí puedo ir con mucha ansiedad y luego tengo problemas psicológicos, pero no importa. Eso no va a quitar que me dé, pues, la experiencia de conocer estas grutas que están a 8 metros bajo el nivel del suelo. Y la verdad que las estalaguitas, miren, como que me acaban de ver y se están mojando. Es lo que siempre causo yo, pero pues es impresionante. Wow, wow. Gracias, Dios mío, por darme esta oportunidad de conocer todos estos lugares. Entonces, esta agua que vemos aquí, a un ladito, se ve bastante cristalina. ¿Se pueden meter las personas a nadar? No, claro que no. Lo que pasa es que es otro tipo de manto freático. Esto es agua de pozo, porque les comento un tantito. El agua, pues, les comento, no es de cenote, ¿sí? Por lo mismo, esa agua se contamina mucho más rápido, ¿sí? Porque esa es agua fresca, agua que se puede beber, es agua purificada, ¿sí? Esa contiene minerales que caen encima de las rocas y solita se filtra y no tiene flujo, no tiene corriente porque son espejos y venas de pozo, ¿sí? Entonces, la manera en que se contamina, si vamos metiéndonos a parte de la basura, nosotros tenemos químicos en el cuerpo, maquillajes, perfumes, desodorantes, en el caso de las damas, tintes de cabello, maquillaje, todo eso, metiéndolo en un flujo constante, esos químicos se quedan en el agua y como no tiene flujo, se almacenan y ya el agua se echa a perder. Y esta agua, cuando se contamina, ya no tiene método de descontaminación. Ahorita yo podría hacerlo así y darle un traguito. Claro que sí, esa agua se puede beber, esa agua de pozo, esa agua fresca, ¿sí? Que se puede beber sin ningún problema. Eso es muy importante escuchar en este tipo de lugares porque pues en Yucatán hay muchísimos cenotes y pensamos que cualquier lugar, cualquier caverna que tiene agua nos podemos meter y pues ya vieron que no, existen diferentes tipos de mantos friáticos, unos son pozos, otros son cenotes y en unos como estos pues no podemos tocar el agua, no nos podemos meter, aunque dan muchas ganas, pero pues hay que aguantárselas y apreciar únicamente con la vista. Las reglas importantes de las grutas cuando vayan a cualquier otra es no tocar las formaciones, ¿sí? Principalmente las estalactitas que son las que cuelgan el techo, ¿por qué? Porque si vemos la gota que está aquí, nos indica que está viva, que está en crecimiento, ¿sí? Y las estalactitas, como todas las formaciones, tienen dos tipos de minerales. Por dentro tienen cuarzo y por fuera tienen un mineral que se llama argonito, que es el que les da el color. El argonito viene en siete diferentes colores, blancos, cafés, rojos, negros, azules, amarillos y algunos verdes, ¿ok? Entonces, este es su método de crecimiento. Cae agua de lluvia, esa agua escurre por el subsuelo, se mezcla con minerales y vamos a decir que van mojando las formaciones. Empieza a liberar el mineral y va haciendo que vayan creciendo, ¿sí? Si tocas la gota, interrumpes el proceso de crecimiento ya que tardan en crecer un centímetro cúbico cada cien años. Entonces, cuando vayan a unas grutas, a unas cuevas que tienen formaciones, están viendo formaciones de cientos, miles y millones de años. Igual para la gente que no es de Yucatán, tienen la creencia, pues los antiguos, nuestros abuelitos, que si en algún caso te llevas a algo de estos lugares, como que cargas aire o los aluches te van y te molestan, ¿verdad? ¿Ha pasado algo así al respecto que tú has escuchado? ¿Qué dice la gente? Las leyendas yucatecas dicen que todo pozo, gruta y cenote tienen su guardián espiritual, lo que mucha gente conoce como los aluches. Y es cierto, para poder entrar a ese tipo de lugares hay que hacer una especie de, pues vamos a decir, una ceremonia para pedir permiso para poder acceder al lugar. Nosotros lo hemos hecho para que no haya ningún problema y pues los guardianes de aquí sepan que estamos cuidando y que estamos viendo. Sí, no vamos a robar nada, pero es cierto, si te metes a una cueva, a un cenote y te robas algo, es verdad que así te pasa algo. Por ejemplo, hay gente que no duerme, hay gente que sueña muchas cosas, o sea, tiene todo su guardián y pues con ellos, la verdad, para decirlo, aclararlo de una cierta forma, con ellos no se juega porque puede ser llamativo y puede ser peligroso al mismo tiempo. Ahí vemos a Jesús, ya que nos comentaron que el agua pues es bebible, va a tomar del agua y ahorita pues nos dirá qué tan rica está y fresca. Está muy fresca, está riquísima. Sí, aquí hay mucho más estas gatitas. Veo que tiene mucho pasadizo por dónde ir, miren, más agua. En todos los lugares, en todos los lugares, es un lugar muy fresco y la humedad está a todo lo que da. ¿Y qué tanta afluencia de turistas vienen acá? Pues ahorita pues estamos manejando unos paquetes que incluyen grutas, cenotes y comida, artesanías y hasta hospedaje y pues afortunadamente, pues gracias a Dios ya estamos teniendo un flujo de gente cada fin de semana. No puedo usar un número exacto porque varía el número, pero hemos estado recibiendo gente de otros estados y incluso de otros países, pero ha estado bastante bien el flujo de gente. Correcto. ¿Por dónde vamos ahora? Vamos, acá atrás. A ver. Por ejemplo, miren, aquí, como les dije, las formaciones están hechas de cuarzo y pudimos encontrar lo que son rocas de cuarzo. O sea, todo eso es cuarzo con el que se usa para realizar artesanía. ¿Sí? Con ese pulsera, todo lo que vemos que venden en esos lugares, por ejemplo, el Chichen, que es el más famoso, este es el material que se utiliza. Nosotros encontramos aquí varios pedazos de cuarzo, que es esta roca que tenemos. ¿Ustedes sabían que aquí en Sotuta existía esto? Aquí abajito, sí. Para los que no saben, la historia de Yucatán dice que hace 365 millones de años estaba bajo el agua. Emergió cuando cayó el meteorito que está ahorita ubicado en Chichulup, ahí donde está el meteorito, y cuando cayó, la península salió del fondo del mar y debajo de esa roca que es Yucatán ahora estaba pegado lo que se le conoce como el lodo marino y nosotros al paso de la excavación fuimos encontrando fósiles. ¿Sí? Ahí está, como son las conchas. Se dice que esto estaba en el fondo del mar, esa es una prueba de que es cierto y si la teoría es correcta, esos fósiles que estamos viendo que son pequeñitos, pues tienen 365 millones de años, más o menos. algo curioso que encontramos aquí que se acerca, no sé si es un alush, no sé si es un juguete, no lo sé, es esta figurita que tenemos aquí en frente, lo encontramos aquí abajo. ¿Así? Sí, como si estuviera puesto digamos a propósito, como para que, pues como les comentaba hace ratito, dicen que los pozos tienen guardianes, ¿no? Y los que no son naturales, se les pone uno. A los pozos dicen que se les pone para que no se vaya a secar el agua. A los cenotes para que no entren a robar. No estoy diciendo que sea eso, pero pues... Ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Cuando encontramos donde estábamos nosotros, ahí estaba. Entonces lo dejamos y es, pues que siga haciendo su trabajo, y si no, pues no pasa nada. Pero ahí está. Se llaman cortinas, no son muy frecuentes, pero vean cómo está. Sí, estas empiezan porque el agua que viene de atrás cae como una cascada, ¿sí? Y se empieza a escurrir, se empieza a colgar, ¿sí? Por eso se les conoce como cortinas que dan colgar. Frijoles, pues ahorita donde me estoy encontrando es un área que pertenece igual a las grutas, pero que aún no está activa. Todavía está en proceso este, bueno, esta área que ustedes ven es para que se puedan realizar ceremonias de bodas al estilo maya. Nos explica el guía que aquí es donde va a estar la pareja, ¿no? En este otro tapetito el chamán cura, el sacerdote, y aquí va a estar el altar. Aún no está al 100%, está así que en trámite, en preparación, y para ustedes que gusten en algún momento o más adelante en el futuro realizarse una boda al estilo de una ceremonia maya, lo pueden hacer aquí en las grutas de Sotuta. Nos comenta el guía que para ustedes puedan identificar un cuarzo original a una manera muy sencilla es poniendo una luz encima y se debe de reflejar de esta manera porque el cuarzo es traslúcido, entonces no pasa la luz y se ve iluminado, ¿no? Entonces, esta es la manera más sencilla de que ustedes pudieran detectar o, pues decir, es un cuarzo genuino, es de esta manera, sencillo, fácil y sencillo. Bueno amigos, de verdad que cada vez que exploramos un lugar aprendes muchas cosas nuevas y te sorprendes de diferentes maneras. Nos están comentando que esto es un fósil de arrecife de coral, o sea, esto fue un arrecife hace 365 millones de años, entonces es sorprendente ver cómo todas estas formaciones todavía se conservan y es un vestigio de lo que alguna vez fue la península de Yucatán. No, y en esta parte no pudimos porque aquí nos atacó la pandemia, el ingreso, la fuente de ingresos para poder trabajar solamente sale de nosotros, no tenemos ayuda de otra institución, de otro programa, pues uno, porque pues no hemos visto más o menos y segundo, porque pues como actúa como propiedad privada, pues nosotros fuimos invirtiendo y aquí nos atacó la pandemia y dejamos ya de invertir, de trabajar, pero así es como originalmente encontramos todo antes de poder hacer un acceso. Este insecto igual lo puedes ver en tu casa, ¿no? Normalmente la gente lo mata, pero es un repelente a plagas porque se come ciertos insectos, no tiene ningún, no tiene ningún veneno, no tiene nada, o sea, si tú lo ves en tu casa, no lo mates porque este es un repelente casi casi para los insectos que pudieran haber en tu casa. Es sorprendente el trabajo que se ha hecho en estas grutas porque nos comenta el guía que todo lo que ustedes están viendo en la pantalla lo hicieron con sus manos, entonces a punta de golpes y mazos empezaron a aperturar todos estos pasajes a las grutas. Imagínense cuánto tiempo, aparte con todo el escombro que caía con cubetas, tenían que ir hasta afuera, subir y sacarlo. Ya se imagina el gran trabajo que dio para poder tener esto así como está en la actualidad. Estoy triste de llegar al fin de la ruta campera. Sin embargo, bien disfrutado y bien gastado todo lo que ya invertimos en este viaje. Ok?